Aquí brillan miles de estrellas La ciudad tiene miles de luces Sé que hay mucho aquí de valor Para mí solamente estás tú Hay más tres mil besos por darnos Y amores que pueden romperse Sé que hay alegría y dolor Para mí solamente estás tú Solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual nunca más Un mar perfumado de flores Vivir con amor y esperanza Sé que habrá alegría y dolor Para mí solamente estás tú Solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual nunca más Son siete las maravillas del mundo Mil promesas Los maravillas del mundo Van surcando los mares Van surcando los mares Sé que hay mucho aquí de valor Para mí solamente estás tú Para mí solamente estás tú Solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual nunca más Para mí solamente estás tú Todas las cosas te han perdido 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 Todas las cosas te han perdido